Pero el primer tiempo tenía esta situación, clara en el arranque, pero muy clara. Carlitos Vela que le gana la posición a Mascherano, la juega por el otro lado para que aparezca Griezmann. Y que bien pinto. A los 12 venía este disparo, la pelota le queda a Alexis para el gol. Y no fue. No era eso, no Miguel. A los 26 otra más iba a suceder, que la iba a tener precisamente Messi. Zurda, muy buena lo del arquero Subicaray, después no le puede pegar con la derecha. Tuvo dos grandes atajadas Subicaray ante Messi. Y Messi tenía esta, medio gol dijo Miguel Simón y fue medio gol. Pegó en el ángulo, la pelota no entró, no quiso. A los 43 esto, Carlitos Vela con Mascherano, los dos cuerpo a cuerpo, los dos brazo a brazo. Le queda para pegarle bien a la pelota y tapa, pinta una pelota increíble. Por eso la discusión si era penal o no. Y enseguida esto, Busquets que la encuentra en el lugar donde la tuvo Alexis para marcar el gol. La ruleta paró en el 16 para el Barcelona. Sí, lo raro del partido es que el Barça lo va a ganar con dos goles desprovistos de la estética habitual del equipo jugador. Totalmente. Nos metemos en el segundo tiempo, el Barça que va por el costado izquierdo, Pedro que insiste. Le pega al arco y otra vez bien para sacar la pelota Subicaray, que tenía un día que decía me voy bien, ¿no? Sí. Pero bueno, no se iba a ir tan bien, porque iba a pasar esto. Alexis, es gol, la pelota da en el palo. Pero termina siendo gol del Barcelona en una jugada insólita, ¿no? Insólita porque, por sobre todas las cosas, no se sacan la pelota para el medio, Miguel. Pero bueno, pasa esto, ¿no? Es muy difícil, la verdad, pobre. El Ustondo que la quiere sacar y le pega un pelotazo al arquero que termina siendo gol. El Barça tuvo situaciones después. Esta de Pedro que la saca hacia atrás, otra vez después del disparo de Xavi, Subicaray, que ya estaba pobre, hasta golpeado, ¿no? Con aquel gol. El Barça que insiste esta jugada, Messi que le pega y otra vez Subicaray para sacarla por arriba del travesaño, ¿no?